Música 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 Número 1, quedó eliminado y este es el ganador, el ganador de un 6, un fruto de Modena, todos los atentos, el ganador es el número, el número 15, el número 15 de un 6, un factor aquí en la mesa, en la mesa de Modena. Música Música ¡Gracias!